Cuánto tiempo te pedí, desde el día en que te vi, es que rápido sentí que estaría junto a ti. Y te me acerqué, bebé, con mucha paciencia te esperé, no te niego que me desespere, y ahora disfruto de la vida junto a usted. Cuando sale el sol, su luz no me ilumina más que tú, sobresales de la multitud, contigo yo me siento a plenitud. Y ahora te tengo, y me lo creo, eres el regalo que cayó del cielo. Y ahora te tengo, y me lo creo, eres el regalo que cayó del cielo. Y ahora te tengo, disfruto de la vida porque la vivo contigo. A ti te hizo Dios y eso lo hace un artífice, tú eres mi princesa, baby, y yo soy tu príncipe. Lo que por ti siento en mi cielo no tiene límite, tengo el privilegio de en tu vida ser partícipe. Y estas ganas no cesan, siento que el tiempo para cuando me besas. Yo quiero estar contigo la vida entera, sé que valió la pena toda la espera. Y estas ganas no cesan, siento que el tiempo para cuando me besas. Yo quiero estar contigo la vida entera, sé que valió la pena toda la espera. Ahora te tengo y ni me lo creo, eres el regalo que cayó del cielo. Y ahora te tengo y ni me lo creo, eres el regalo que cayó del cielo. Y ahora te tengo, yo siento la gloria mía. Y ahora te tengo y ni me lo creo, eres el regalo que cayó del cielo. Y ahora te tengo y ni me lo creo, eres el regalo que cayó del cielo. Y ahora te tengo y ni me lo creo, eres el regalo que cayó del cielo.